Diversos campeones y ex campeones argentinos y no solo de Argentina sino también de otros países han salido a responderle a Canelo y algunos de ellos le están pidiendo una pelea. Uno de ellos fue el Chino Maidana, una de las figuras del boxeo argentino más importantes. Este ex boxeador actualmente maneja una promotora de boxeo y en su momento fue campeón mundial del peso super ligero y welter, y es muy recordado por los encuentros que tuvo contra Mayweather. Por ello fue una de las primeras figuras del boxeo argentino en pronunciarse. Posteando en sus redes sociales una imagen donde muestra una máscara caricaturesca de Canelo con el siguiente mensaje. Vamos Messi, se para de mano con cualquiera. Pero esto no solo quedó ahí, sino que también expresó un mensaje a través de la cuenta de su promotora, donde se ve a uno de sus boxeadores, más precisamente al campeón del peso super mosca de la Federación Internacional de Boxeo, Fernando el Pumita Martínez, respondiéndole a Canelo. Hola gente, soy Fernando el Puma Martínez, la actual campeón del mundo. Bueno, quiero decirle a vos Canelo, te venía a faltarle el respeto a un jugador y a Messi, vos sos mi ídolo Canelo, pero más ídolo es Messi y vos quedás chiquito. Derrapaste Canelo, derrapaste. Y a los mexicanos también, le digo una cosa, faltaron muy, faltaron el respeto terriblemente. Dijeron que en la isla Malvinas hablan inglés, con eso no se jode. A los argentinos no les gustó nada eso. Aguante Argentina, aguante Messi y quedás chiquito enfrente de Messi. Vamos Argentina, carajo, que salimos campeones. Sin embargo, el chino Maidana y el Pumita Martínez no fueron los únicos. También, Sergio Maravilla Martínez, el excampeón mundial del peso medio muy recordado por su victoria ante Julio César Chávez Jr., le respondió en un video en un tono desafiante. También añadió este mensaje, que alguien le diga, le explique, le cuente a Messi quién es Canelo. Y aunque suene descabellado, una pelea entre Canelo y Maravilla Martínez se puede realizar perfectamente, debido a que Martínez regresó de su largo retiro con varias victorias y ahora se encuentra rankeado como número 4 en la asociación mundial de boxeo en el peso medio. Pero Martínez fácilmente daría el peso supermediano. A eso hay que añadir que recientemente Canelo comentó que tendrá una pelea contra un rival a modo para probar cómo se encuentra su mano luego de la cirugía. Otro boxeador argentino que le respondió a Canelo fue Ezequiel Matice, un prospecto argentino que también está en la división de Canelo en el peso supermediano. Y añadió en otra publicación que quiere un tiro con Canelo en Las Vegas para defender el honor de Messi. Y quien también respondió a Canelo por sus comentarios fue el reconocido ex boxeador argentino Jorge Roña Castro, muy recordado por sus peleas contra Roberto Durán, Roy Jones, Terry Norris, y le envió un duro mensaje. Canelo Álvarez es un boludo, es un pelotudo. Decí que no estoy boxeando sino le hubiese atendido yo. ¿Qué viene a hablar? Está caliente porque perdió México como puede perder cualquier país en el mundial. El video es clarito. Y él es un pelotudo bárbaro. Canelo es campeón del mundo, pero no peleó con nadie. Él se elige en los rivales. Y los mismos mexicanos no lo quieren a Canelo. Para hacerse el que defiende los colores de su país, habla mal de Messi. Voy a defender a mi Argentina, y más a un jugador que nos dio tantas victorias. Si lo tuviese a Canelo enfrente, lo cago a trompadas. Decí que no soy de esta época, porque a Canelo me lo hubiese comido crudo. Si Messi necesita que alguien lo defienda, acá tiene a un defensor que vale la pena para Argentina y está dispuesto a todo. Y otras figuras del boxeo actual también cuestionaron a Canelo. Uno de ellos fue el ex campeón Jordi Misugas, que perdió recientemente su título de la AMB del peso welter contra Errol Spence. Messi es un caballero. Nunca se ha burlado de ningún rival, y menos de una nación de guerreros como México. Fue un partido disputado que ganó el mejor. Los fans se fajan entre ellos por nada. Dime tú si una estrella como tú le pone pimienta. Los dos países son grandes aficiones. Eres la representación más grande del boxeo, y de los latinos especialmente. Que muchos miramos en ti un espejo de respeto, triunfo y profesionalismo. Comportarte así de esa manera es decepcionante. Esperamos más de ti campeón. Mira todas las camisetas en el piso después de un partido. Y estos fueron algunos de los comentarios que se vieron de diversos boxeadores y ex boxeadores luego de que Canelo atacara a Messi. Y a mi forma de ver, veo casi imposible que se concrete una pelea entre Canelo y alguno de ellos. Pero como está el mundo actualmente, ya no me parecería tan descabellado. Pero quiero saber tu opinión, así que déjala en los comentarios. Y suscríbete al canal para estar enterado de las últimas noticias del mundo del boxeo. Esto es Finito Box, hasta la próxima.